Conductores de Transmilenio denuncian que son sometidos a extensos turnos por falta de personal. Según algunos funcionarios, esta situación causa retrasos de hasta 40 minutos en el envío de buses a las estaciones. Joana Luchini tiene los detalles de la denuncia. Buenas tardes. Precisamente los conductores de Transmilenio están denunciando que ante la finalización de los contratos de los supervisores de ruta, pues ahora son funcionarios administrativos los que están teniendo que cumplir con estas labores y además eso también está generando problemas a los conductores y también a los usuarios quienes están teniendo que esperar más de 40 minutos por un bus de Transmilenio. Por no preverse la terminación de los contratos de los supervisores en Transmilenio, funcionarios administrativos iniciaron a cumplir esta labor en los portales de servicio, por lo que los conductores han denunciado que se incrementó la demora en la circulación de los buses y se redujo el tiempo de descanso de los conductores al tener que cumplir con más horas laborales. La denuncia es contra Transmilenio debido al mal manejo que le dan, porque cancelan los contratos de las personas que hacen las veces de supervisores o de inspectores, que despachan la flotadora, regulan y no han dado solución. Sacaron al personal de planta de oficinas para dar manejo y ellos hacen todo lo contrario. Desde el Consejo de Bogotá le han hecho un llamado a la gerente de Transmilenio con respecto a las irregularidades que denuncian los conductores. No es viable y no es legal utilizar personal administrativo para hacer operaciones propias del sistema y sobre todo empleados que no conocen del tema o de cómo funciona este sistema. Y segundo, me parece que es exagerado explotar de esta manera a los conductores con las múltiples denuncias que a diario nos hacen por la informa como laboralmente los están tratando. Los funcionarios del sistema han manifestado temor de reclamar por miedo a perder sus trabajos ante las constantes presiones que reciben en el sistema. Y con respecto a esta situación, pues se le solicitó a Transmilenio una respuesta frente a esos contratos y a quienes se están cumpliendo unas labores que no corresponden a su cargo. Hasta el momento no hemos recibido respuesta, pero igualmente estamos muy atentos para llevarles toda la información. Eso es todo por el momento, Joana Luchini, Cable Noticias. Gracias Joana, estaremos entonces atentos a esta respuesta de Transmilenio.